¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tal suena. ¡Mírame! ¡Estamos en Fuente Puta! ¡Esa palmas arriba! ¡Venga va! ¡Vamos ahí! ¡Vamos para allá! Miradme, que tienes que decirme, no quiero aprobación, si es bastante mi elección. Como miradme, porque quieres influirme, yo tengo bastante claro, lo que quiero y lo que hago. Donde cumples problemas, tuve yo, la oportunidad, de tantos sueños a volar. Miradme, que tienes que decirme, que a la mejor ocasión, debo darte el matrón. Como miradme, que tienes que decirme, miradme, que me he convertido, sin quedarte aquí conmigo. Porque no crees en mí como yo tengo la oportunidad, de tantos sueños a volar. Miradme, no creo que sea tan raro, soy más feliz y no estás junto a mí. Miradme, miradme, no es nada complicado, no está aclarado, mi historia toca subir. Miradme, miradme, que tienes que decirme, que a la mejor ocasión, de tantos sueños a volar. Miradme, miradme, no estás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!